Música Hay puente de San Ignacio y arroyo del pueblo viejo Así empieza este corrido de un amigo muy sincero De la caña a las sierritas, de Santiago y yo al yesquero Y a Goya hasta lo brasileño, el palo caído al potrero En Mula él se paseaba por las faldas de los cerros Música Con un borral a su lado, su bolsillo sin dinero A Banda acá en California, trabajando con espero Música Cien por ciento sinaloense, de eso no dure mi amigo Que ha rifado varias veces, la super desnueces digo Morrando tiro en el aire, a Dios lo han reconocido Música Tiene amigos muy sinceros por su manera de ser Las muchachas más bonitas, sus brazos han de tener Con ganas nunca se quedan, porque eres hombre de ley Música Tiene muchas amistades, por toda la rancherada Mazatlán y Culiacán, a la Unión Americana Con la super en el cinto, jamás se asusta de nada Música Él lleva por nombre Carlos, lo conocen por el hino El de apellido Barrasa, con eso todo les digo No olviden que él es su nombre, desde la sierra nacido Música